Y está con nosotros en el estudio Everardo Valdés, el responsable de prensa, comunicación del Club de Fútbol Monterrey. Mi querido Lalo, bienvenido como siempre a Pasión Fútbolera. Y la intención de invitar a Lalo es para actualizarle a la gente y aclarar, si hay alguna duda, toda la información respecto al canje de abonos en relación del Estadio Tech, al nuevo estadio y la compra de los nuevos abonos. Lalo, ¿cómo va el proceso? ¿Qué información tenemos para el público? Muchas gracias, Toño. Muchas gracias por el espacio. Sí, empezamos esta semana, el pasado lunes, con, digamos, la segunda etapa de la venta de abonos, que es la captura de las personas que se registraron en la primera etapa, la captura de aquellos que son abonados actualmente, registran ya sus abonos. El sistema lo que hace es reconocer esos abonos y ofrecerle entonces las localidades a las que cada abonado tiene derecho de acuerdo a la equivalencia de su abono actual. Ese es el proceso que hemos estado teniendo. Entonces, cada aficionado abonado registró su abono, vio sus equivalencias, decidió por una sección, hizo una cita y va a esperar a que se llegue la fecha para entonces, ahora sí, acudir al Nuevo Sur y ahí hacer su trámite y tener su abono para el nuevo estadio. ¿Qué pasa si alguien que tenía abono no se registró en el periodo establecido o no se ha registrado? ¿Todavía se puede registrar? Todavía lo puede hacer, Antonio. Todavía lo puede hacer. Tenemos tiempo. Todavía es tiempo, todo el mes de abril, sin problema. Estamos a marzo y todo el mes de abril va a haber oportunidad de aquel abonado que sabe, con toda la tranquilidad del mundo, que su lugar está reservado, que dentro de cada una de las secciones que tiene el estadio Bancomer está reservado para abonados los mejores lugares de cada una de las secciones. Entonces, con esa tranquilidad se la puede también llevar tranquila. Otra pregunta a lo que me ha hecho un grupo de aficionados es, si hay aficionados que cada quien tiene su abono, pero al estar en una localidad no numerada, se juntan en el mismo espacio para ver el partido y en el nuevo estadio todo va a ser numerado, ¿cómo proceden ellos para tratar de que los lugares les queden otra vez juntos? Si todos son abonados, el sistema te da la posibilidad, como lo dijimos desde el principio, de generar grupos, Toño. El único requisito es que los grupos estén integrados por abonados, uno, y dos, que sean abonados de zonas equivalentes, para que el sistema te diga, ah, pues si se puede. O sea, una persona entra, abre un grupo y ahí en lista a todos los que son equivalentes que ya tengan su abono. Cuando tú entraste, Toño Nelly, yo quiero crear un grupo porque quiero renovar mi abono de manera grupal, o generar mi cita de manera grupal, entonces abro un grupo y el sistema te dice, ¿cómo quieres que se llame? Los amigos de Toño. Te genera un código y ese código tú lo copias y se los pasas a todos tus amigos abonados que quieres que estén en ese grupo. Lo que tienen que hacer ellos es entrar al sistema y en lugar de... Validar su abono. Exactamente, validar su abono y en lugar de crear un grupo, más bien se unen a un grupo que es el que... Con ese código. Con el código que les diste. Así se hace el grupo. Mira, pareciese que esto es una carrera y porque ha corrido el tiempo, hay gente que se va a quedar. Yo creo que ahorita todo el servicio ha estado entendido para los que son clientes, son abonados del club. Me decía Lalo también, los que tienen los 3 mil vitalicios del TEC que se les va a dar esa preferencia, le dio un principio. Y me decía, y nomás quería rectificar, que hay gente que tiene abono y que realmente va a tener para entablar y buscar su cita. Primero había que registrarse. Ya te registras. De aquí hasta mayo, me decías, ¿no? Sí, todo el mes de abril va a estar disponible. O sea, no es de velocidad. Si tú tienes tu abono, el abonado, ese tiene su tiempo para que le respeten. Dentro de las zonas donde hay más abonados, por lo mejor te tocó la cola. Ahora, el aforo es, quitando los palcos y lo que se vendió a plazos largos, son 42 mil localidades contra 27, 30 de acá. O sea, lugar para escoger de abonados sobra. El problema son los que no son abonados que entrarán después de desahogar a los abonados. Pero, ¿cuándo empieza, para cómo está proyectado los no abonados? O sea, yo no tengo abono y quiero comprar un abono nuevo. Tendríamos que esperar, Toño, a que pasen todas las citas de los abonados, porque eso siempre lleva en mano. Ya pasó ese periodo de citas y por ahí de finales de mayo, principios de junio, tendremos claridad para saber cuántos abonos podemos ofrecer para la lista de espera de las personas que nos hicieron el favor de registrarse ya en el sitio. Porque habrá que ver cuántos renuevan y qué lugares eligen antes de poderte abrir a los demás. Incluso, Toño, Mario, Andrés y Sergio, hemos hablado de que hay 30 mil entre abonados y vitalicios, está bien, y que hay además 8 mil localidades premium, ¿no? Entonces, hacen una suma de 38 mil. Sin embargo, creemos que de ese 30 mil, a lo mejor unos 4 mil cambiaron su lugar para irse a una localidad premium. Es lo que te iba a preguntar, Luis. Se abren entonces más espacios. Más espacios. Porque de abajo para arriba se puede ir. Claro. Lo que no puedes hacer de la localidad en el TEC, de las mejores, bajar. Imagínate, tú siempre estuviste enumerado, pero luego tuviste la oportunidad de ver que ClubSid, el costo-beneficio es buenísimo, y de verdad lo es. Y me voy para ahí. Tú le brincas, y así muy probablemente van a quedar esos numerados libres. ¿Y eso en qué momento lo decido? ¿En la cita o desde que me registro le pongo que quiero subir? No, es que el tema de la localidad premium, Toño, no se está trabajando aparte, no se maneja en este esquema. En el esquema este de registro, forzosamente tengo que ir a elegir una localidad equivalente. Ahí no me puedo cambiar de localidad. Exactamente. Digo, puede subir. Subir, sí, puede. De las que tienes hacia arriba. ¿Y ahí en qué momento lo decido eso? Al momento de registrarte. Al registrarte. Sí, ahí lo dices. Dice, ¿tienes acceso a estas? Yo digo, no, yo quiero otra. Hay gente que me ha preguntado que por qué cuando hizo su cita no le dio oportunidad al sistema de decir a cuál localidad le gustaría. Esto sucede porque muy probablemente esa persona tiene un abono actualmente de especial o de numerado o de superpalco y donde las localidades de opción son mucho más reducidas que los de preferente y de general que pueden escalar a cualquier parte del estado. Entonces, esa referencia a nosotros nos sirve para saber una tendencia de hacia dónde se va a ir acomodando más la gente y nosotros prepararnos para ello. Sí, no, en el escenario donde yo estoy en el grupo, quiero estar en ese grupo, pero yo, el grupo es de numerado, pero mi abono es de especial. Ahí sí, a bailar super. Ahí sí, ¿cómo le hace a esas personas? Tú tienes que decirle a tus amigos, oigan, déjeme hacer el grupo yo y vénganse ustedes conmigo. A las localidades que yo pueda. ¿No se puede ir para abajo? No, para arriba. Para arriba lo que quieras, para abajo no puedes. Sí, pero si todos mis amigos son de numerado y yo soy el único que estoy en especial. Ah, tú subes para numerado. Y si puedo estar en ese grupo. Sí, porque para arriba sí te parece. Para arriba todo puede ser cambio, lo que no puede ser para abajo. Por eso lo que viene, explica Lalo, que si estás en numerado te queda mucho, muy poco margen para subir, para elegir. Está muy bien. Lalo, yo sé que quizá, seguramente en este momento no nos vas a poder dar la respuesta, pero ya se anunció que el estadio se inaugura el primero de agosto. Así es. ¿Cuándo vamos a saber qué va a haber y contra quién? Pronto. No puedo decirles más porque realmente no sé más. No, no, no conozco más datos. No tenemos esa posibilidad ahora. Estamos en el trabajo, las personas que están gestionando este tema, de definir el rival y poder anunciarlo junto con otras cosas que tienen que ver también con el aniversario de los 70 años del club, con la despedida del tecnológico y con la inauguración. Va a ser toda una serie de eventos. ¿Qué se habla en Europa que Barcelona tiene algunos partidos en México programados? Sí. Pero no está contratado todavía con el mundo. Acá, como lo han dicho los directivos en otras oportunidades, pues es de los equipos que desde luego siempre llamará la atención. Sí, por la relación con el patrocinador, con Tecate, digo, como que uno se va por ahí, ¿no? Hay cosas que te hacen pensar en ello. La realidad es que se trata de uno de los clubes con las agendas más demandadas en el mundo. Y el chiste es que el que venga, venga completo, Lalo, porque traer un equipo bueno o diezmado no tendría sentido tampoco, ¿no? Lo acabas de decir. Hay que traer una plantilla digna del evento. ¿Algo más, Lalo, que quieras agregar? Decir, perdón, algunos puntos. Lo primero es lo que decía Mario de los vitalicios. Hay algunas dudas entre los aficionados que tienen un lugar vitalicio. Bueno, para el Club Monterrey, un aficionado o un abonado vitalicio es un abonado más. Es decir, si su pase vitalicio es denumerado, pues él es un abonado denumerado. Entonces, su código que está abajo, su número, que está abajo del código de barras, es el que tiene que registrar en el sistema. Opera igual que un abonado tradicional. Y si se lo acepta perfectamente. Sin problema. Igual, si es palco vitalicio, es el equivalente a superpalco. Así es. Y si es general o que era aquí abajo. Es numerado. Numerado. Pues allá lo más es el equivalente. Digo, es numerado. Numerado. Sí, es la misma localidad. Así es. Muy bien, Lalo. Pues muchas gracias. De todas maneras, en el paso de los días, si surge alguna otra inquietud, pues estaremos ¿Te das cuenta cuando estás con, como digo, no tenemos dudas? Bueno, hay oportunidad para saber y entender a unos más que a otros. Y la realidad y la gran suerte es que haya oportunidad de despejar las dudas. Que eso es mi chamba y qué bueno. ¿Pero qué pasa cuando no ves que no tenemos dudas? Ahí déjalo, Lalo. No, no, no tenemos dudas. Ah, pues qué bueno que entendiste el mensaje. Digo, yo lo he repetido muchas veces y esa es mi chamba. Y encantado de hacerlo y gracias por el espacio. ¿Te das cuenta que no hubo dudas aquí? Qué bueno. A ver si me ayudan entonces a seguir despejando. Te voy a salvar. Claro. Te voy a salvar. Vamos. Vamos allá.